cómo está mi gente hoy les vengo a traer un vídeo rapidísimo rapidísimo acerca de la actualización de lo que estará haciendo con el canal acá en adelante ya lo estaba discutiendo mucho en mis directos y es que voy a estar probando otros juegos porque la verdad cuando hice la creación de este canal yo comencé incluso haciendo guías de lo que era new world guías de lebeo guías de profesiones guía de tips rápidos luego cuando ya por fin salió los al que era mi juego más esperado por todos pues ya me dediqué full al usar y hasta el día de hoy me sigo dedicando full al usar y de aquí en adelante de una vez les digo me voy a seguir dedicando al usar es mi juego principal así que no lo voy a dejar para aquello que me están siguiendo para este tipo de contenido al usar pues aquí lo seguiría haciendo un poco a poco sé que he estado un poquito ausente de youtube la verdad no hay mucho contenido que sacar que no lo hayan hecho otras personas además que me encuentro bien ocupado en mi vida personal un trabajo de 9 a 6 familia que atender entonces pues bueno ya lo que es creación de contenido ya está de la menor prioridad pero justo en el momento que estoy grabando este vídeo van a salir dos juegos que cuando me refiero van a salir están a unos días básicamente el día de hoy ya está cerrando el servidor de overwatch normal y dentro de dos días va a salir lo que es overwatch 2 así que es uno de los juegos que estaré cubriendo dentro de este canal mucha gente me pregunta si vale la pena así que les voy a dejar mis perspectivas al respecto overwatch como un juego fue genial desde 2016 2017 yo creo que casi que hasta 2018 fue un juego genial lo jugué por miles de horas quiero volver de nuevo porque se detuvieron haciendo contenido no sacaron más series no sacaron más mapas luego se concentraron haciendo overwatch 2 entonces ahora con la salida de overwatch 2 adicional de que viene siendo un juego free to play de ahora en adelante es decir mucha más gente va a tener la posibilidad de probarlo sin necesidad de pagar un centavo lo cual va a llamar seguro a muchos y para aquellos que les guste el modelo de juego que vamos a tener en overwatch 2 de seguro se van a quedar así que si ustedes lo piensan probar y quieren que hagamos algunas partidas juntos pues pásense por mi directo aunque seguro hacemos por allí alguna página o algo para que hagamos algunas partiditas además de eso voy a hablarles un poquito hacemos el sistema monetización overwatch 2 va a trabajar como otro juego como el fortnite warzone o cualquier otro juego donde han utilizado o comprado un pase de batalla van a tener que subir ciertos niveles y van a ganar distintas recompensas estas recompensas dentro de overwatch son puramente cosméticas es decir esquinas 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 al igual que la tienda va a ser también paquetes de skins tanto de las viejas como de las nuevas así que por eso es que viene free to play porque ahora cambian ese tipo de monetización entonces dejémonos allí no hablemos más de overwatch pasémonos al otro juego que estaré probando también ahorita en octubre de 2022 va a ser la nueva expansión de new world brinston sam's como les dije comencé este canal haciendo new world la verdad me encantó ese juego por mucho que tuviera bugs la exploit falta de contenido le metí más de mil horas subí varias profesiones me encanta cómo es el motor gráfico por mucho que tenga sus problemas se ve genial se ve muy bien tiene buenos sonidos pero como les digo todo su problema llevó a la decaída de new world ahora que estuvieron trabajando durante todo un año han arreglado muchísimos errores y van a sacar esta nueva expansión que trae contenido nuevo muchas de las personas con la que jugué anteriormente new world ya me están diciendo para volver me dicen que está genial por ahora y que cuando llegue la espacio se va a poner mucho mejor así que apenas salga la expansión del world también lo estaremos cubriendo dentro de mis directos y también seguro estaré haciendo un poquito de contenido también de new world y más adelante de una grave les digo que van a venir otro juego que también los estoy esperando mucho está un looter shooter que se llama The First Descendant allí nada más tengo que tener mucha suerte y cruzar los dedos que me den la beta para poder probarlo y decirles de cómo va y si es tan bueno o no también se vienen otros MMO para el 2023 como Throne Liberty que ya lo anunciaron que ya no sale ahorita en 2022 sino que va a salir en 2023 y también tenemos Ashes of Creation que pues no tenemos fecha de salida pero también me interesa mucho jugarlo y por allí otro juego que se vea en el horizonte que sea interesante o que ustedes mismos me estén diciendo en los directos que los probemos pues también lo vamos a hacer así que los que les quieran no seré pocas palabras va a haber mucha más variedad de juegos y de contenido dentro del canal voy a tomar YouTube poco a poco otra vez para tratar de traerles más contenido entretenido así que si tienen alguna opinión acerca de alguno de los juegos que yo deba de probar ahorita que van a ahorita que estamos terminando 2022 pues lo pueden dejar abajo en los comentarios o si no ya se pasan por mi directo y ya podemos seguirlos hablando así que hasta luego los ver en un próximo vídeo por mi inglés speaker folks out there that are watching this video and if you like to see the content that I do for Los Art the DLDR for what I just said in Spanish is really simple I will be covering more games on this channel and on my streams Los Art is still the main game that I will be covering and doing content of mostly for the classes that I'm playing and maybe for some updates that I will get in the future but the other games that I want to tell you about that I will be covering for now at the end of 2022 it is Overwatch 2 it's coming free to play I want to hop in again on the Overwatch train hype and also hope that it will get a lot of people back to play with and if you want to play with me just catch me on my stream and we can do some parties together and do some matches the other game that I will be playing will be New World Brainstorm Sands I already started this channel doing New World content guides tips and advice in Spanish but as you know I'll try to do more content in English so for New World Brainstorm Sands be sure that I will giving you some tips or advice for the things that we will see on the update so this is basically it in the future I will be also covering more games like Thrown and Liberty the Fierce Decenta and that is all that I have to say for now if you have any opinion or any other game that you would like me to check please leave it on the comment below and see you on another video bye